¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Y bueno chicos, pues fatal habla y vamos a retomar la historia esta que dejé a medias. La verdad es que estoy retomando bastante cosas, o sea, bastantes cosas que dejé en el canal a mitad. Y bueno, me gustaría retomar esto, intentaré subir un capítulo a la semana. Últimamente estoy bastante ocupado con los estudios, pero intentaré escribir suficiente como para poner un vídeo aunque sea cortito a la semana. Así que bueno chicos, empezamos, dejaré un enlace abajo para quien quiera saber cómo sigue o incluso en mi blog se puede leer, pero bueno, allá vamos. Todo estaba oscuro, Gabriel miraba a su alrededor sin vislumbrar nada. Intentó caminar, pero sus pies no se movían, y de repente un destello de luz le cegó. Sus ojos tardaron poco tiempo en acostumbrarse, y paulatinamente iba notando calor, y escuchando unos gritos que subían de volumen por cada segundo que pasaba. Finalmente, todo estaba claro ante sus ojos. Veía un pueblo, un pueblo en llamas. La gente corría de un lado a otro. El suelo estaba alfombrado por cadáveres, y en algunas casas aún quedaba gente que estaba quemándose viva. Él quería ayudar, sacar a los que estaban atrapados, evacuar tanta gente como le fuera posible, pero seguía sin poder moverse. Y todo parecía como si lo estuviera viendo a través de un velo. Nadie le veía, nadie le escuchaba. Sentía el calor de las llamas, pero éstas no le quemaban. En el centro de toda aquella destrucción se hallaba una figura, rodeada de un fuego de color verde y azul. Su voz resonaba poderosa por doquier, hablando en un idioma totalmente desconocido. «Erch itzio tziza britono», repetía una y otra vez, y el fuego comenzó a moverse. Se elevaba por el aire mezclándose en una bola que sostenía con sus manos, hasta que todo el fuego de colores quedó concentrado en una bola del tamaño de una manzana. Aquella esfera palpitaba poder, pero desapareció de repente sin dejar rastro. «¡Ejazi!», rugió la misma figura que acababa de sostener la esfera. Y la gran iglesia de piedra saltó por los aires, con una gran explosión, azul y verde. Los grandes trozos de roca volaron y se esparcieron por todo el lugar, aplastando tanto casas como personas bajo su gran peso. Y cuando las llamas de colores se apagaron, pudo verse a sí mismo, vestido con una túnica ritual. Sus miradas se cruzaron y vio cómo sonreía, como si pudiesen verse mutuamente, y los labios de aquel ser se torcieron en una gran sonrisa, seguida de una palabra que Gabriel no fue capaz de percibir. Se despertó. El día transcurrió increíblemente lento. No salió de la cama hasta casi ya entrado el mediodía. Comí un poco de pan rancio y una cerveza aguada, y dos manzanas, y fui a visitar a los comerciantes cercanos para matar el tiempo. No había nada realmente interesante. Algunas prendas de seda de colores preciosos, pero con un precio de 100 monedas de oro la más barata. Con ese dinero, uno podría comprarse un caballo decente y mantenerlo durante meses. También había algún armero que vendía espadas y dagas, y algún arco. Pero todas las armas eran claramente robadas, o de cadáveres, o de desafortunados que viajaban a solas por algún camino que no debía. Había algún carretero vendiendo lo típico de su oficio. Dicho de otro modo, cualquier cosa que tuviera valor, desde utensilios de cocina y sal, hasta especies de tierras lejanas. Y por último, un hechicero, también conocido como... Ziluns. Pero aquel era evidentemente un estafador, que podía hacer juegos de luces con lámparas ocultas. Los verdaderos Ziluns habían existido hace siglos. Eran una orden de magos que dedicaban su vida a defender el mundo de los Zatra y de los Cineos. Aunque nadie tenía muy claro que eran estos últimos, algunas leyendas decían que los Zatras eran demonios. Otros decían que eran hijos de los dioses. La iglesia decía que son encarnaciones de los pecados de la humanidad. Pero en lo que todos coincidían es que los Cineos eran magos descarriados. Faltaban unos minutos para que el sol despuntase por el horizonte, y Gabriel ya se encontraba en lo alto de la montaña. Esperó pacientemente mientras la tenue luz avanzaba hasta cubrir completamente el suelo. No pasó nada. Gabriel miraba a su alrededor sin saber muy bien cómo reaccionar. Pasó otro minuto, y seguía sin aparecer nada ante él. Su paciencia se agotaba, y golpeó una piedra con el pie que salió volando montaña abajo. Estaba a punto de irse cuando vio un leve resplandor en el suelo, y se acercó. Apartó toda la maleza dejando el suelo desnudo, una piedra lisa en la que brillaba un extraño símbolo. Gabriel no reconocía el símbolo ni conocía su significado. Sin embargo, la voz de Filekur resonó alta recorriendo las laderas de la montaña, saliendo de su garganta sin previo aviso, potente y oscura, diciendo una única palabra, Othim. La piedra se abrió, dejando ver unas escaleras de piedra erosionadas por el paso del tiempo. Parecía un pasaje hacia la oscuridad más profunda de la tierra, y un aire gélido ascendía por la ruta que se acababa de abrir. Pero había previsto este inconveniente, y portaba consigo una antorcha y un pequeño frasco con aceite. No le costó nada aprenderlo, y así inició el descanso. No podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Filekur no había intentado aparecer, ni siquiera había luchado por ello, pero sin embargo, lo había hecho. Durante dos segundos, Filekur se había adueñado de su cuerpo, y había dicho algo en un idioma que no podía entender. Pero Gabriel no quería ni se atrevía a preguntar. Lo importante era que había desaparecido tan rápido como había parecido, así que lo mejor era ignorarlo por el momento. Tenía una tarea por delante, y lo último que quería era incitar otra trifurca con él. El templo era mucho más grande de lo que había podido imaginar. Se maravilló ante las decoraciones de las columnas. Aquel había sido un lugar lleno de riquezas. Cruzó un sinfín de habitaciones. Todas estaban ya en ruinas, pero aún así rezumaban cierto aire de su antiga grandiosidad. Los pocos muebles, aunque ya putridos y destrozados, seguían siendo bellos a su modo. Y en algunos aún se podía distinguir los ribetes de sus bordes. Había salas enormes, con mesas talladas en la piedra, donde parecían haberse celebrado banquetes enormes. Y en ese templo había estado habitado. De eso no había duda. Y sus habitantes habían sido muy numerosos y vivían muy cómodamente. Pero cuanto más descendía por el templo y se internaba, el ambiente comenzó a cambiar. Cada vez había más restos de cadáveres. Y algunos hasta portaban antiguas armaduras. Las salas y pasillos cada vez eran más pequeñas y estrechas. Hasta que llegó a un pasillo muy largo. No tenía habitaciones. Era un solo pasillo y, sin embargo, tenía docenas de esqueletos por el suelo. Y los restos de armaduras, escudos, lanzas y espadas, adornaban las piedras. Avanzó entre aquellos restos hasta alcanzar la puerta que había al final. Era una enorme puerta. Llegaba hasta el techo. Y tenía en su centro una hendidura en forma circular. Y alrededor un complicado dibujo de círculos concéntricos y letras que no entendía. Jamás había visto ese tipo de escritura. Al brillo de la luz, la puerta se abrirá. El amparo de las sombras, la muerte, traerá. Susurró Filecourt. Gabriel no le respondió. Era evidente que Filecourt conocía ese lenguaje. Y tendría una conversación con él cuando hubiesen acabado todo aquello. No hubo manera de abrir la puerta. Así que siguió buscando. Finalmente, encontró algo que parecía una zona de calabozos. Dentro de una de las celdas había un esqueleto que resaltaba sobre los demás. Portaba armadura, pero su armadura era muy elaborada. Estaba decorada con rubís, zafiros y esmeraldas. Y cuando se acercó más, vio dentro de su calavera el colgante. Ahí estaba la luz de Calm. Ya podía salir de aquel lugar lleno de muerte. Sin embargo, no quería irse aún. El templo tenía algo mágico. Algo que le incitaba a seguir explorando. Evidentemente, no había encontrado a ningún ser humano muerto hace menos de un par de siglos. ¿Pero qué es lo que había ocurrido? ¿Cómo habían muerto todas aquellas personas? Algo les había atacado. Pero sin embargo, ninguna de todas las armaduras que había visto tenían marcas de heridas graves. Alguna bulladura y poco más. Gabriel estaba más que decidido a descubrir cuanto pudiera sobre aquel lugar. Mientras volvía de camino a la puerta, se dio cuenta de que el colgante brillaba con una luz extraña. Parecía absorber la luz de la antorcha, para luego reflejarla con una sinfonía de colores preciosos. Hasta los muertos parecían girar sus inexistentes ojos en sus cuencas vacías para mirar aquella luz. Introdujo el colgante en la hendidura de la puerta y todo se iluminó. Los dibujos de la puerta brillaron, con los tres colores iluminando todo el pasillo mientras la puerta se abría pesadamente, dejando ver una enorme habitación tras de sí. Gabriel recogió el colgante y entró en la habitación. Era la más alta que había visto en todo el templo. Sus columnas estaban decorados con dibujos que parecían narrar una historia. Se podía ver a hombres combatiendo, hombres muriendo, hombres comiendo felices, hombres vestidos con túnicas en extraños rituales. Cada una de las columnas contaba una historia diferente, y algunos de los dibujos ya eran simplemente imposibles de discernir. Ya fuera por la erosión o algún golpe que los había dejado inservibles. Pero eso no era lo que más llamaba la atención. En el centro de la sala se encontraba un altar, de piedra negra, que abrazaba con los brazos tallados a un extraño orbe. No era demasiado grande, del tamaño de una bola de una maza, o puede que incluso más pequeño. Su color variaba. Eran cambios muy sutiles, casi imperceptibles si no lo observabas con detenimiento, pero sus tonos de gris parecían girar y cambiar paulatinamente. Era una vorágine hipnótica. El objeto parecía girar sin moverse, llamar sin tener voz. Como si quisiera salir de su prisión diopsidiana. Gabriel lo sacó de su jaula, y el orbe pareció notarlo. Emanaba de él un poder súbito. No produjo ningún cambio físico, pero Gabriel notaba toda su energía manando a través de su piel, abrazándolo, besándole. Su corazón se aceleró, presa de una repentina excitación. Se sentía volar. Creía que podría partir en dos cualquiera de las columnas de la sala con sus simples manos. Pero un momento más tarde, todo acabó. Se encontraba de pie en la sala, con la antorcha en el suelo y el orbe en las manos. Miró a su alrededor aturdido, confundido. ¿Había sido real aquella sensación? Volvió a absorber el orbe y no parecía más que un adorno de cristal. No emitía ningún poder, no tenía cambios de color, y lo único que pudo notar de él fue un frío aterrador que le atenazaba el alma. Estuvo inmóvil tan solo unos minutos, pero parecía que en realidad hubieran pasado años en esa misma postura, sin soltar el orbe. Finalmente salió de aquella sala. Filecourt reía, y eso le ponía nervioso. ¿Qué demonios le hacía tanta gracia? La puerta se cerró conforme salió, y el orbe volvió a brillar, calentándose rápidamente a tal temperatura que le quemó la mano y se cayó al suelo. Conforme brillaba el orbe... Conforme el brillante orbe chocó contra la roca, lanzó una onda de energía que derribó a Gabriel, y destruyó en miles de pedazos todos los esqueletos que adornaban el suelo del pasillo. El golpe lo dejó confundido y mareado, pero el orbe se había vuelto a apagar. La risa de Filecourt también había cesado. La antorcha se apagó con la onda, y ahora se encontraba inmerso en la oscuridad más absoluta, y el silencio más desgarrador. Tenía un mal presentimiento, quería salir de allí inmediatamente. No conseguía encontrar la antorcha, el suelo estaba lleno de los trozos de huesos, y no sabía cuán lejos había caído. Un leve sonido violó el silencio del templo. Un ligero traqueteo, y algo arrastrándose. Algo se movía en la oscuridad, y no tardaría en llegar al pasillo. La llave de cal brilló. Un brillo muy tenue, que iluminó la estancia con un tono azul oscuro, creando un millar de sombras que parecían danzar entre los restos humanos. Y bueno chicos, lo vamos a dejar hoy por aquí. Seguiremos la semana que viene, espero. Y bueno, espero que os guste chicos, y nos vemos. One Love.